muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos estamos ya aquí terminando el año y bueno nos han llegado un par de cositas nuevas y jugosas para comentar la primera de ellas es la letter from the chairman que es la que vamos a comentar hoy que es la esa carta que nos ha escrito el mismísimo chris roberts bueno en general ha escrito en general así comentando varios aspectos de este año algunos que ya han pasado y otros que están por llegar y por otra parte también el nuevo roadmap que comentaremos tranquilamente así que bueno como tiene pinta de que este vídeo se va a alargar un poquito que en estos momentos no sé cuánto va a durar bueno pues vamos a vamos a empezar ya así no me enrollo venga lo primero de todo empieza con una frase fue el mejor de los tiempos y fue lo peor de los tiempos no es una frase de charles dickens de a tale of two cities no la historia de dos ciudades la cuestión es que bueno empieza diciendo que no puede pensar en una cita mejor que resumen lo que ha pasado con star citizen este año y en este año horrible no de 2020 sobre todo porque se ha visto afectado de esta manera con la pandemia nunca hubieran pensado que el año pasado pues se iba a pasar estos últimos nueve meses trabajando desde casa o sea con diferentes niveles de bloqueo que no podía viajar no podía ver a los familiares y ni siquiera podía visitar las oficinas entonces bueno aparte de eso entra un poquito en decir que el kobe ha cortado muchas vidas etcétera también hace alusión a que echa de menos no ese contacto personal entre entre la gente evidentemente o directamente incluso estar dentro de la oficina y a las reuniones etcétera también comentan que el crecimiento de la comunidad de star citizen en este pequeño espacio de tiempo ha sido uno de los pocos puntos brillantes del 2020 para él y es que bueno pues quiera que no a star citizen al ser algo digital pues es un lugar donde la gente se puede encontrar y vivir aventuras juntos no lejos de las preocupaciones del mundo y que es posible que bueno que no hayas podido socializar en persona pero sí a través del sistema foip y tal ahí se vende un poco total lo siguiente es darnos unos cuantos datos en 2020 más de 200 países y territorios únicos jugaron a star citizen más de 56.340 ciudades únicas no sé qué se refiere con únicas exactamente porque bueno una ciudad no se diferencia no voy a entrar aquí y 26 millones 576 mil 364 horas de star citizen cinco minutos y después continúa diciendo que bueno más o menos un cuarto de millón de personas son cuentas nuevas que han empezado a jugar activas este año no que bueno ya sabéis que entre los círculos de la comunidad se comenta o se sabe que mucha gente tiene dobles cuentas y tal pero bueno 250 mil cuentas nuevas son bastantes cuentas por último han eclipsado su máximo histórico por casi un 60% en cuanto al tema financiero o sea que es mucha pasta han ganado mucha pasta sigue comentando empieza a hacer una pequeña revisión del año y nos recuerda bueno pues que este año hemos tenido 3 9 3 10 3 11 y por último está 3.12 además de dos eventos in-game que son el invictus launch week y la y bueno que la verdad es que han sido bastantes cosas para recordar por ejemplo en la alfa en la 3.9 se metió microtech y sus tres lunas calliope clio y uterpe algo que pasa por alto porque da la sensación a estas alturas que microtech siempre estuvo ahí a mí me pasa yo no sé si os pasa a vosotros a mí me pasa para mí bueno pues microtech ya es un planeta más está ahí de siempre y eso ha sido de este año no que más pues el player status el inventario del personaje el sistema de inner thoughts no es el tema de las prisiones también que no estaba en la 3.10 ya empezamos a ver algunos cambios en el modelo de vuelo que entraron mejor o peor ya depende de los gustos el tema de arrastrar a jugadores algo que era súper necesario para el tema de la medicina a los cazarrecompensas es como un pequeño primer paso también en la 3.11 las primeras reacciones a la fuerza no a energías también el tema de la carga y descarga las zonas de armisticio también bueno lanzar granadas y la 3.12 equipos el tema de las nubes de gas que las yo las disfruto las disfruto ahora hasta que me acostumbre dentro de un para dentro de un tiempecillo parecerán que han estado aquí siempre pero por ahora hay que disfrutarlas el tema de las refinerías el rayo tractor que me parece el primer paso súper importante sistema de reputación y tema de las organizaciones etcétera bueno bien aparte de eso que más han hecho pues los equipos de vehículos han entregado mogollón de naves este año entre la serie completa 100 de origin la speria prowler la cutlass red la cutlass blue cosas bueno mis naves favoritas de toda la vida carrack y mercury star runner que han salido este año para mí ha sido en ese aspecto no ha estado nada mal aparte la nomad que es nueva la talon que acaba de entrar también el vehículo el rock que está genial la verdad es que yo creía que no me gustar tanto pero la verdad es que casi que lo disfruto y todo y armas fps también por un tubo que ni las voy a nombrar todas porque son muy bien hace un pequeño recuento de algunas cosas que han pasado con respecto a los suscriptores hablando bueno pues de algunos cambios que han hecho en tema de las los programas también los los regalitos que han estado haciendo a los suscriptores como el cuchillo de combate como las de las kickflare pro no las las barritas luminosas estas que ni gracia tenían pero bueno también la multi herramienta que regalamos uno una del otro día en el directo así que no os perdáis nuestros directos también los cascos de overlord bueno y también las naves que nos dejan así de regalo la carrac la argomow la sabre la avenger titan la esperia prouler la m50 todas esas han estado dejando se dejan no y también hay algunas ofertillas para los suscriptores que bueno él estará muy contento con eso pero la verdad es que veo que el programa de suscripción de suscriptor no coge un poco pero bueno eso es tema para otra cosita después también el año no este año el año pasado ya en la citizen con se habló de que este año iban a trabajar en la i caché el server meshing y todos esperaban que se que estuviera terminado yo soy el primero que terminaba que para estas novedades ya estuviera sin embargo bueno pues aquí nos comentan que sí que es verdad que se han tomado no o sea se han chocado con ese i caché con ese server meshing que no lo han terminado pero han hecho muchísimos progresos en cuanto a esos objetivos y están bastante seguros de que al menos vamos a ver uno si no los dos el año que viene lo cual esto me resulta agridulce porque como que uno si no los dos el año que viene o sea si me estás diciendo que no vamos a tener los dos seguro el año que viene miedo me da miedo me da por otra parte bueno el año que viene es muy largo por otra parte hablan de citer software no que es ese nuevo modo de juego que probamos también hace un año y que no ha entrado pues bueno pues ya sabéis problemas de sincronización y problemas que tienen que trabajar en ellos y que sencillamente para mejorar también hubo por medio cambios planetarios de v4 a v5 si no recuerdo malo y también bueno hubo mogollón de cambios hoy el día la palabra de hoy es mogollón así que pues ahí lo ves por último nos recuerda que van a estar trabajando desde casa que ha sido relativamente fácil de organizar pero ha tenido un impacto en la productividad es evidentemente menos eficiente trabajar cada uno en su casa que trabajar todos en el mismo sitio comentando los bus esto lo otro el trabajo creativo cómo funciona la colaboración espontánea no que que lleva de trabajar todos en un mismo sitio no bueno pues ese tipo de cosas les ha les ha arrestado a como él dice ha bajado su la productividad pero bueno no quita que estén bastante orgulloso de cómo han podido gestionar esto que dentro de lo que cabe les ha hecho un impacto menos grande que en otras empresas ahora es cuando entra a hablar del nuevo roadmap y de squadron 42 pero lo voy a dejar para un poco más adelante así que sigo hago un par de avances y entro directamente en el tema de 2020 un crecimiento explosivo en cuanto a acercamiento a nuevos jugadores y bueno básicamente empieza diciéndonos que bueno han entrado pese a que siguen sin hacer publicidad como tal han tenido un crecimiento explosivo con nuevos jugadores y que el tema de la historia del crowdfunding pues están ahí a tope y básicamente que en este año 2020 ya casi tienen un 60% más de de ventas que otros años estando cerca de los 80 millones en ventas como he dicho antes así para resumir son pastizales mucho mucho dinero mucha dice mucha gente piensa que todo esto son los viejos backers no gastando más y más dinero pero eso es la punta del iceberg dice que el crecimiento tan explosivo no que ha tenido es sobre todo de nuevos jugadores llegando por primera vez a star citizen y que todo esto es un indicador no de que bueno es una pequeña parte de la historia no continúe diciendo que han añadido pues eso más de 400.000 cuentas nuevas en 2020 y que el crecimiento de jugadores pues el sube el super al 20% no siendo el mejor año hasta la fecha tal y como podéis ver en este pequeño gráfico además de esto ya no sólo a nivel de la cantidad de gente sino de horas jugadas no dice que normalmente tienen unos jugadores activos que rondan los 30.000 aquí el chiste es que los cabrones lo ponen ponen 30k sabe te digo eso es como tabú no deberían de poner 30k no bueno se tienen una media de 30.000 jugadores activos lo cual significa que es un 70% de incremento en cuanto al año pasado en cuanto al tema de sus jugadores activos mensuales pues han crecido entre un 35 y un 40 con respecto a los años anteriores lo cual bueno pues en el final bueno mucha mucha gente y tras seguir dando una serie de nueva información que es un poco redundante al final dicen que también han estado añadiendo calidad de vida en el juego no para la retención que es extremadamente importante ya que no quieren darle la bienvenida a nuevos jugadores al verso sólo para verlos desaparecer instantáneamente porque no haya contenidos o haya demasiados demasiados bugs no por eso pues calidad de vida rendimiento estabilidad desde la 3.7 que se centraron un poquito más de lo habitual y por último para ir cerrando dicen que de lo que están más orgullosos bueno no es de los ingresos sino tanto la propuesta de valor con respecto al juego como para hacer que cientos de miles de nuevos jugadores quieran jugarlo y que otros que ya estaban antes pero que dejaron de jugar volvieran y siguieran jugando no es el hecho de que fueron lo suficientemente atractivos como para que tanta gente que lo había dejado volviera y bueno pues cuando hice cuando retrocedemos para considerar el 2020 en su totalidad pues todo esto nos ha mostrado que estamos haciendo grandes avances y acercándonos cada vez más a Star Citizen a su objetivo final lo cual bueno es técnicamente cierto cuando jugamos todos los días y estamos atascados en el día a día puede ser difícil ver el bosque por los árboles pero queríamos enseñarnoslo no para que esta comunidad que les ha apoyado tanto con la perspectiva que ellos poseen internamente cuando ven todas las métricas holísticas en un conjunto que dicen que en general el juego está disfrutando de su año más saludable tanto de crecimiento como de compromiso una nota final e importante que vale la pena hacer no según ellos es que toda esta nueva afluencia de jugadores a Star Citizen está haciendo que tengan una base más saludable y más sostenible que nunca no quieren que los jugadores clásicos y los backers se sientan obligados a comprometerse no con con el banco para mantener este sueño dice que lo único que nos hace falta es un paquete de inicio y ya está eso ya está con eso ya has apoyado lo suficiente con esto lo quieren se lo quieren decir especialmente a los clásicos backers no que no se sientan obligados a gastar más dinero que no es necesario que lo que ellos están buscando ahora mismo es que entre gente nueva para para que todo el mundo conozca a Star Citizen y tal por otra parte lo que dicen es que si resumen no si sientes que has contribuido lo suficiente a lo largo de estos años pues simplemente pues contribuye con tu tiempo jugando no necesitas preocuparte por la viabilidad de Star Citizen o Cloud Imperium Game que están más saludables que nunca y eso sí valoran tu tiempo y tu voz y con esto ya terminan y dicen gracias a todos ustedes en la comunidad por compartir este sueño colectivo de Star Citizen tuvimos nuestro mejor año de la forma que más cuenta con la participación de jugadores y con nuevos ciudadanos y creen que el próximo año va a ser aún más grande Star Citizen han alcanzado un punto de inflexión en la de Alpha 3.7 y no han mirado atrás desde entonces y todo gracias a ti y a los miles de jugadores tanto a los nuevos como a los viejos para ayudar a todo esto de bla 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 de parte de todos nosotros en Cloud Imperium queremos desearles a todos unas felices viestas y que tengas un gran 2021 y hasta aquí damas y caballeros lo que es la carta a pelo sin las partes del roadmap en las cuales bueno como llevamos 12 minutos podemos alargar este vídeo un poquito más venga y los meto aquí vamos a hablar un poquito del roadmap sobre todo de la parte que está en su carta que al final es un poco más o menos la misma que han escrito en el otro lado así que venga empiezo orejas abiertas dice nuevo roadmap progreso prioridades no más promesas más insight vale lo que quiere decir que ya han puesto ya han entregado este nuevo roadmap diseñado para darnos una visibilidad no más realista del desarrollo más que nunca además se han embarcado en un esfuerzo no que lo que quieren hacer es entregarnos algo en lugar de predecir lo que está por entregar e intentar mantenerlo lo máximo posible hasta que se dan cuenta que no pueden y tienen que quitarlo más que eso lo que nos enseñan es una construcción compleja no de que en qué están trabajando y cómo y quiénes no poquitas la piedra angular de esa nueva hoja de ruta es su nueva visión de seguimiento de progreso con este progres tracker no se han propuesto lograr dos objetivos el primero abrir las cortinas para todos los equipos es decir enseñar los equipos que hay etcétera y después mostrar en qué está cada trabajando cada equipo incluidos los de escuadrón 42 para este trimestre y después cuáles son sus prioridades principales ojo aquí porque esta es la frase a subrayar una de las múltiples frases a subrayar que vamos a encontrar en todos este texto y es que esta vista está destinada únicamente a compartir en qué están trabajando los equipos en un momento dado y no debe usarse para determinar cuándo va a llegar un producto yo soy el primero que ya he pecado de decir ostras tíos que esto está puesto hasta junio y qué pasa no vamos a ver esto hasta junio bueno ya esta es la primera fase que nos dice que eso no se debe determinar para cuándo va a estar un producto en vivo después continúe diciendo que están comprometidos desde el principio a darnos cuatro trimestres de visibilidad de desarrollo pero claro cuanto más lejos se proyecte el trabajo pues más sujeto a cambios está ese trabajo es decir bueno pues evidentemente puede cambiar según qué pues según los intereses según las necesidades del momento etcétera así que bueno de saber que entregar más de eso sería una tontería y estas prioridades pueden cambiar pues según cómo se bloquee el desarrollo o que salga una dependencia posterior que pueda retrasar algo etcétera así que es importante tener en cuenta que en este nuevo progress tracker no se van a mostrar sus mejores estimaciones de las cosas que van a entregar y la duración de sus sprints durante estos cuatro trimestres dice que con la introducción de este progress tracker implementarán los equipos que van haciendo falta no para para completarlo por etapas tienen más de 50 equipos de desarrollo actualmente y este tamaño pues varía de 4 a 20 miembros por equipo en cualquier caso lo que quiere decirnos es que este primer lanzamiento tienen 20 equipos es decir lo que no dicen es que no nos enseñan 30 equipos o sea tenemos un roadmap de menos de la mitad de la empresa trabajando qué significa esto bueno pues que primero quieren entregarnos todo lo que son el contenido de características centrales que están en fase de desarrollo y después todo lo tal que lo que se está encontrando también es que en dentro de estos cuatro cuartos de trabajo están enseñándonos más de 200 entregas sólo con estos 20 equipos y para ponernos en perspectiva para la 3.12 en las tarjetas que teníamos en el roadmap nos enseñaban 26 entregables qué significa bueno pues que sólo con el 40 por ciento de los equipos nos están enseñando ocho veces más de lo que solían enseñarnos así que pues a ojo ojito también dice que lo que falta es su core tech group no el la tecnología la tecnología nuclear no era la más central que está compuesta por nueve equipos que trabajan en dos puntos hay caché server meshing y a network o sea las redes graphic engines graphics por un lado y el engine que es el motor del juego por otro es decir estos son los papis o sea estos tíos son los que los que van a hacer que que tu juego sea un juego de verdad y no una broma es a los que importan no importan todos no pero esto es más ahora dice sabemos que muchos de ustedes están esperando ansiosamente la hoja de ruta para estos equipos y planeamos mostrarlos en enero así que bueno cuando también actualicemos el progress tracker con más equipos es decir que nos han entregado una pequeña una pequeña muestra un poquito menos de la mitad pero en enero tendremos todo lo demás ahora viene una parte agridulce que cojones agri nada más dice con nuestra nueva hoja de ruta planeamos seguir proporcionando actualizaciones de forma regular bien que menos no la hoja de ruta anterior se actualizaba cada semana y ahora van a actualizarla cada dos semanas lo que significa que vamos a tener actualizaciones pues con una cadencia más baja dicho esto que a corto plazo pues van a agregar el core tech group no estos los papis que hemos comentado hace un segundo que estos los ponen en enero y dice una vez hecho esto continuaremos actualizando la nueva hoja de ruta a medida que se complete el trabajo y se pongan en línea no online nuevos proyectos es decir a medida que vayan bueno me salta de una parte primero el core tech group después los otros equipos que faltan y después ya actualizando según vayan cambiando las cosas por último dicen que esta primera entrega es la 0.5 lo que significa que tienen muchas cosas por entregar todavía que las tienen ahí un poco en la trastienda por ejemplo puedes agregar capacidad para buscar tus equipos favoritos tus entregables favoritos los delibres que nos van a lo que son las las cosas que están desarrollando también vincular estos entregables no al rastreador de progreso pues también poner una vista estimada de entrega bueno una serie de funciones nuevas que están por entregar vaya que esta es la versión para que nos callemos después de esto dice que también han hecho una pequeña actualización a la que son la vista de entregas no lo que son las clásicas tarjetas que hemos estado viendo hasta ahora y todo esto es porque bueno pues aunque nos muestren un unas entregas no en la otra vista a cuatro trimestres estas las tarjetas de toda la vida son las que más o menos están seguras que han pasado ese ese pase de go no go no ese de venga vamos a publicarlo y entonces más o menos están seguros de que esto podría ser publicado es decir lo de siempre continúa diciendo que dice en los casos en los que aún no hemos comenzado un proyecto es especialmente difícil predecir la entrega con un alto grado de confianza así que pues sobre todo por esos proyectos que tengan más incógnitas en aquellos casos en los que aún no lo sabemos ni siquiera colocaremos ese entregable en una tarjeta de lanzamiento de dos a cuatro trimestres no aunque lo verás programado en el rastreador de progreso por otra parte ya dicen que en algunos productos han alcanzado un ritmo de entrega no por el tema de vehículos zonas de aterrizaje que ya están más preparados para estimar cuando lo van a entregar y cuando no así que podrían aparecer en una tarjeta de lanzamiento incluso a pocos trimestres no para cualquiera de esas entregas más adelante y pues incluso en un momento determinado solo las entre las pondrían si están al menos bastante confiados con un 70 por ciento de confianza de que las pueden poner después continúan diciendo que bueno en esta primera publicación lo único que tenemos es la 3.13 pero que en enero pues planean añadir el segundo tercer y cuarto cuarto que no sé si entrarían ya la 4.0 en algún momento pero sería si no 3 3 14 3 15 y 3 16 no lo sé bueno las los siguientes cuartos en cualquier caso todos estos pues van a ir cambiando según su fluidez es decir que cambien que no cambien que ya sabéis cómo funciona esto lo que hemos comentado antes y lo que van a hacer como una novedad es adoptar un sistema de colores que va a indicar más o menos lo lejos o lo cerca que está de la entrega cuanto más flojito sea el color pues peor no porque cuanto sea un color más sólido pues sería que está más entregable en cualquier caso todo esto está sujeto a cambio pero es esencialmente la idea que tiene entonces como resumen si tenemos una tarjeta aquí en el roadmap significa que está en un 70% de confianza de que eso podría ir para adelante lo que lo que implica que tiene un 30% de probabilidad de que no vaya para adelante se empezarán poniéndola en gris lo que significa que es muy fluido lo que significa que puede cambiar entonces a medida que vaya ganando color se supone que eso está ya más o menos hecho y que podré aún así dicen que quedaría siempre un porcentaje de un 10% de que la cosa se mueva porque pues puede estar sujeto a cambios o cualquier historia así que bueno que este lo tengamos en cuenta pasamos ahora a hablar de squadron 42 y con esto ya terminamos aunque bueno será un ratito a ver lo primero la hoja de ruta no pretende dar a las personas una estimación anticipada de cuándo se va a completar squadron 42 además han tomado la decisión consciente de mostrar sólo el trabajo de squadron 42 que está en común con el de star citizen es decir que hay muchas cosas que no se van a enseñar ya que el tema de las fechas bueno pues es demasiado pronto para decir cuándo va a ser lanzado o finalizado squadron 42 lo cual pues bueno pues personalmente me mosquea un poquito como que es demasiado pronto chiquitos pues echa el tiempo encima hay que ver continúa diciendo como dije a principios de este año squadron 42 se terminará cuando esté listo y no se lanzará sólo para hacer una fecha se lanzará cuando esté toda la tecnología y el contenido terminados el juego esté pulido y funcione muy bien y punto no estoy dispuesto a comprometer el desarrollo del juego en el que creo con todo mi corazón y mi alma y creo que sería un flaco favor a todos los miembros del equipo que sean que han vertido tanto amor y trabajo duro en squadron 42 si nos damos prisa o por ejemplo cortar esquinas para ponerlo en manos de todas las personas que lo reclaman que bueno es su juego está en todo su derecho y evidentemente entregar un producto terminado está bien y con esto pues tenemos un guiño no porque sigue con un evidente guiño a este año 2020 en los últimos años he visto el lanzamiento además de unos pocos títulos que han estado muy muy esperados y fueron entregados antes de estar libres de errores o completamente pulidos y de esta temporada navideña no es una excepción dice este es otro recordatorio para mí de por qué tengo tanta suerte al tener una comunidad solidaria así como un modelo de desarrollo financiado por personas que se preocupan por el mejor juego posible y no por hacer los números trimestrales o las grandes vacaciones de temporada y compras vaya o sea más claro no puede estar esta referencia a empresas como ea que asesinaron títulos como anzen por lanzarlos cuando querían ellos y no cuando estuvieran completados o con el recientísimo cyberpunk del cual bueno vamos a entrar a hablar más ahora mismo de hecho continúa no para apoyar un poco su discurso dice para la mayoría de los jugadores de los juegos es típico que ni siquiera se anuncie el proyecto hasta que estén a 12 meses ya de salir no y el marketing pues que comience a seis meses antes del lanzamiento dice los problemas para mostrar el juego las ubicaciones o los activos en un juego impulsado por la narrativa de tan pronto pues son dos en primer lugar en la campaña de marketing sólo puede durar un tiempo y en segundo lugar sólo hay una parte del juego que puedan mostrar antes del lanzamiento y que bueno que se experimente no una historia realmente fascinante debido a esto he decidido que es mejor no mostrar el juego de squadron 42 públicamente ni discutir ninguna fecha de lanzamiento hasta que estemos más cerca de la recta final y tengamos mucha confianza en el tiempo restante necesario para terminar el juego con la calidad que queremos algo que le honra pero que me parece a mí a ver si nos vamos a quedar sin sorpresa de este año de squadron después el show briefing room que ya sabéis que era el específico para squadron 42 que iba a salir cada equis bien pues está en pausa dice que se quedará así hasta que estén más cerca del lanzamiento y formará parte del plan general para generar ip no entusiasmo para mostrarnos las características y detalles así que por ahora estará parado ahora eso sí si queremos información sobre squadron 42 pues tenemos la hoja de ruta y los informes mensuales después comentó un poco que está súper orgulloso de cuánto el equipo se ha involucrado de cuánto han trabajado incluso con el kobe y tal y después nos hace el resumen de que star citizen en cuanto a tema de jugabilidad y progreso técnico sigue siendo la mejor manera de ver cómo está squadron 42 por supuesto squadron 42 tendrá un nivel mucho más alto el tema de ubicaciones activos personalizados una sensación mucho más elaborada no de de tal una que está combinado con una calidad cinematográfica personajes interpretados por actores famosos etcétera no una una experiencia narrativa que bueno que dice que rivalizará con las películas de eventos de ciencia ficción más importantes bueno cuidado con lo que dices robert que después la gente te coge el brazo así que básicamente eso y cierra con la última frase diciendo espero que estés tan liado con star citizen que no te des cuenta cuándo va a llegar a squadron 42 si te lo crees tú bueno chicos pues con esto hemos terminado esta carta está el letter from the chairman bueno pues me comentáis que os ha parecido a mí la verdad es que bueno pues siempre está bien que exhibe un poquito la verdad es que el resumen que la sensación que me llevo es que han crecido ante en el fondo ha sido un buen año para ellos en tanto en dinero como en gente como en cosas han entregado un año con con mejoras desde la 3.9 hasta ahora han metido bastantes cosas no no todo lo jugosas que hubiéramos querido pero bueno por lo menos han metido y han trabajado en las cosas jugosas por último también nos han hecho este cambio de roadmap que al es un poco agridulce como he comentado porque al ver tal can tanta cantidad de cosas que están trabajando tenemos mucha más información pero por otra parte tampoco tenemos la información tan actualizada como antes lo cual bueno podemos pensar que es malo pero seamos realistas cuántas veces ha pasado una semana y el cambio del roadmap ha sido esta esta semana no hay cambios importantes significativos y a lo mejor una tarjeta ha pasado de 5 de 10 terminados a 6 de 10 pum y esa ha sido la semana no y te quedas con la cara planchada así que bueno pues en el fondo no os creáis que va a cambiar tanto nuestra vida en el fondo va a ser va a ser una mejora en mi opinión después aunque ya hablaremos más tranquilamente del roadmap podemos encontrar cosas que me parecen bastante interesantes no como por ejemplo sabemos que ya están trabajando en los radares no y en el escáner algo me parece me parece necesario no también están trabajando en materiales recogibles y minas como igual que la minería no pues con materiales recogibles que ya es algo que más o menos sabíamos pero bueno saber que están trabajando activamente siempre amplía un poquito nuestras expectativas no también el sistema pyro evidentemente más allá del sistema están trabajando en los men en las misiones que vamos a encontrar dentro así que bueno pues perfecto también sabemos que están trabajando en horizon también sabemos que están trabajando en el hackeo las primeras las primeras opciones no de realizar hacks y yo que sé o sea que me parece muy interesante muy 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 interesante sabemos están trabajando en green station sabemos que están trabajando mejoras del sistema de leyes que nunca paran no pero ahí están o las primeras opciones de las redes de seguridad no para el tema de los cazarrecompensas y cosas así también están trabajando mejoras en las prisiones mejoras en las carreras mejoras en el tema de la población también están yo que sé hay cosas más interesantes los puntos de salto están trabajando en ellos no están trabajando ya está planeado a trabajar en ellos ya lo hablaremos no es más tranquilamente y todo eso también en el halo de aaron no todas esas cosas para terminar un poquito el sistema stanton también mejoras en las cuevas también en los planetas el nix ya sabéis que nix es otro sistema si queréis saber más de él solamente tenéis que poner sistema nix en el buscador de google y os dirigiré directamente a nuestro vídeo que lo hizo marshall hace en 2017 ya ha llovido un poquito así que bueno la calidad de audio no es la misma pero el contenido sigue siendo activo o sea sigue siendo bueno todo lo de escuadrón 42 nuevos vehículos nuevas características bueno ya hablaremos más tranquilamente del roadmap pero también por supuesto de lo que está por venir en la en la 3.13 que bueno cosas así remarcables para decirnos así en un momentillo por ejemplo yo tengo muchas ganas de ver el tema de las bajadas en las cuevas no esas bajadas verticales donde podríamos meter las naves y tal muy muy interesante la rework de los misiles muy interesante también aunque parece una tontería pero ponerle nombre y números de serie a las naves esas matrículas y esos nombres personalizados de las naves me parece muy guay la tecnología de hackeo muy 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 interesante también vamos a ver qué más tenemos por aquí la hércules por fin la hércules que dijimos que la hércules por cierto ya han dicho que a lo mejor no sale para la 3.13 clavada a lo mejor es para la 3.13 x no como ya se han acostumbrado a hacer en algunas cositas total que tenemos por delante un año muy prometedor que hay muchas cosas pero que definitivamente y más claro que el agua no es el último año o sea es un año más que va a ver así que chicos pues nada armados de paciencia y listos para para lo que nos puedan traer aquí estaremos nosotros para traeros siempre lo mejor y lo más claramente posible toda la información se despide el ciudadano anubis chicos nos vemos en el universo chao y y y y y y